El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama envidiosos, mezquinos y malvados a los peruanos. Esto se suma a la avalancha de denuncias que han caído sobre el Perú, desde que decidió expulsar a un millón de migrantes ilegales. Diversas ONGs se han unido para llevar al Perú ante la Corte Interamericana. Incluso un futbolista de su selección, Salomón Rondón, insulta a los peruanos y acepta haberle pegado a un policía. Sin embargo, es el dictador quien insulta a los peruanos, acusándonos de atentar contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que trabajan sobreexplotados. A lo que yo me pregunto, ¿es acaso nuestra obligación hacernos cargo de sus compatriotas? No es él el responsable de que 8 millones de venezolanos hayan fugado de su país, porque no tenían que comer. Basta ya de limpiar los desastres de este miserable y de quedarnos callados ante estos insultos. ¿Es que no tenemos presidente, canciller, premier o alguien que le responda? Como nadie le dice nada, naturalmente los venezolanos creen que pueden venir al Perú a hacer lo que les da la gana. Su ministro de deportes, Iván Gil, acaba de denunciar al Perú ante la FIFA, por un supuesto abuso de autoridad. Según él, los jugadores venezolanos fueron agredidos por la policía al terminar el partido. Pero las imágenes muestran cómo los jugadores rompen el cerco policial, como si estuvieran en su casa. Y por si fuera poco, empujan y agreden a los policías. Eso, en cualquier país que se respete, los llevaría directamente a la cárcel. No obstante, se lo perdonamos, porque el Perú es un país piadoso. ¿Y cómo nos agradece el dictador? Acusándonos de haber retenido a sus jugadores por varias horas en el aeropuerto de Lima. Su comunicado nos acusa de secuestro, debido a que no se le dejó recargar combustible al avión. El Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión de la Vinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo. Es un secuestro vengativo a nuestro equipo. Y en efecto, fueron varias horas las que pasó su selección sin poder despegar. Pero lo que no dice es que el avión venezolano quería el combustible a crédito. Y claro, ¿qué empresa abastecedora va a querer darle crédito a un gobierno quebrado? No señores, aquí en el Perú todo se paga. Pero claro, su gobierno, señor Maduro, está acostumbrado a deberle a todo el mundo. Y por lo visto, sus jugadores tampoco están acostumbrados a pagar, ya que todo es subsidio en Venezuela. La electricidad, el agua, la gasolina. Por eso vienen aquí y piensan que les vamos a dar combustible gratis. Sin embargo, al final, el gobierno peruano se apiadó de ellos, para no dejarlos tirados en medio de la pista. Y encima, la federación les deseó un buen viaje de regreso a su país. Ya nos pasamos de solidarios con estos conchudos. Ah, pero no fue lo único que dijo Maduro. También afirmó que el Perú le debe su existencia a Simón Bolívar y Venezuela. Y el lunático aseguró que los peruanos le tienen envidia a su pueblo. Sus palabras textuales fueron. Como respuesta a estos insultos, los peruanos ya no quieren saber más de los migrantes. Y piden que todos los venezolanos ilegales sean expulsados. Y con razón, ya que los peruanos acogimos gentilmente a los refugiados que huían del hambre. Y solo empezamos a rechazarlos el día en que se creyeron por encima de la ley. Y quisieron imponernos sus mafias, el cobro de cupos, las extorsiones, los secuestros. Pero eso se acabó. El Perú hará respetar sus leyes. Y al que no le gusta que se vuelva caminando donde Maduro. Si tanto amor tiene este señor por sus compatriotas, debería al menos mandarles aviones. Para que regresen a su patria. La verdad es que estas nefastas declaraciones forman parte de una campaña para desprestigiar al Perú. Para que el gobierno retroceda en su afán de expulsar a los migrantes ilegales. Diversas ONGs han emitido un informe responsabilizando a la policía por expulsiones extrajudiciales y arbitrarias. Pero por supuesto no dicen que este año las ONGs recibieron más de 300 millones de dólares libres de impuestos. Y que en los últimos cuatro años tan solo ejecutaron 100 millones en ayuda. ¿Pero qué tipo de ayuda? Capacitaciones y conferencias. Por ejemplo, el IDL recibió 300 mil dólares para apoyar a los migrantes. Pero apenas produjo un podcast. Esto sucede porque las ONG no rinden cuentas a nadie. Nadie las fiscaliza. Estas ONGs venezolanas que ahora nos demandan no se ocupan de la educación ni la salud de sus compatriotas. No, las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y ahora, por si fuera poco, viene el cavernícola de su presidente a insultarnos. La verdad, a estas alturas ya pienso que Argentina, Perú y Ecuador deberíamos unirnos para derrocar a Maduro. Y de paso cobrarle una justa compensación por todo el daño causado. Pero para ti, ¿qué medidas debería tomar el gobierno contra Nicolás Maduro? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.